Margarita, está linda la magia, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra a cantar. Tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita, un gran manto de tizo. Y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa y una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor. Con un verso y una perla y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan hibios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar. A cortar la blanca estrella, que la hacía suspirar. Y se fue camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de los parques del señor, se miraba toda envuelta, en un dulce resplandor. ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía, a la azul inmensidad. Y el rey clama. ¿No te he dicho que la azul no hay que cortar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Ella dice. No hubo intento. Yo me fui y no sé por qué. Por las olas, por el viento, vi la estrella y la corté. Y el papá dice enojado. Un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado pasa ahora de volver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice. En mis campiñas esa rosa le ofrecí. Son mis flores de mis niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey, ropas brillantes y leguas a desfilar. Cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor. En que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita está linda la mar. Y el viento lleva esencia sutil de azar. Tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento al que un día le quiso contarme un cuento. La princesa está bella, pues ya tiene el prendedor.